Otra las dejaron muy pulviadas Ya, mejo Osito Tuntún, dice Ya, 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 ya Oh, 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 oh Vas, que va Si quieres le dejas uno libre Venga coche, venga, venga Vamos a apretar los tirantes, no? Si Ya Ya, ya, ya En que punto Nelson? Ponte lo si quieres en el segundo Ok, ahi por el estribo, no? Si En el segundo empezando? Si Va Ya, ya, ya 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 Ya Ya, mi hijo Oye, mi hijo Oye, mi hijo Ay, ya 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 ¿Dónde está? ¡Está para darle! ¡Dale! ¡Échalo el coche! ¡Suscríbete al canal! ¡Está llegando a los Wong! ¿No está arriba? ¡Está llegando, gefácter! ¡Excelente! ¡Adiós, venidos a tomar lo que es el fantasma! ¡Ahí se detiene la cadena que tiene puerto! ¡Ataque todo el viejo! Hijo de tu buena tarde Suerte Y trae por mamá Ahí por abajo trae tres tres seis Viento de tres seis Y la desplazada Y la desplazada Y la desplazada Y la desplazada Como no me la No, muy bien No, muy bien Sí, bueno No, no, no Patriarca El Patriarca San Antonio No, 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 no Con ellos Y se los muertos Tienen que hacer a su fama Más no te le confieses al güey Tú échale vergas A ver, van a ver Voy a arrancar con un fuete arriba Son 20 bajas El límite hace molito igual porque el que fue a salina si, fue a salina y andale culero que salga y y y y y y y y La Baja ¡Me he hecho un perro! ¡Aguas! 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 Caballones los que nos tocaron ahí Sí Según es el más hit más duro Por la política al día es que es el de Chambala y el de Nau Camarón Pueden más caros hacer putas en Nau Camarón ¿Así? Sí ¿Te bajo un cuatacito o ahí se nos va a llevar? No, para que lo quedemos con el otro Va ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Hey! ¡Hey! ¡No tienes que tener sido de Bácega! ¡Suscríbete! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡ổi! ¡Aplausos! ¿Esta el agua? ¿Esta el agua que me daño? ¿Esta el agua? 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 Oh, papá Ya, 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 chuparrito Ya, oh, viejito Ya, oh, viejito Oye, viejo, oye, oye Oye Chepotrillo espantado ese Que no había jugado, güey Verga, me trae ese chumoyo, se te rimó ahí, ¿no? Sí El que no había jugado cuando llegó a la luna Como que se hizo así el culero Arrancó bien Algo caídito, güey, pero ¿Ya cuántos montaste? Dio, cuatro Ah, sí Se arranca más, Rayo, güey Ya, se arranca, te daba Ya, se me pelaba, güey, se me pelaba Y fíjate que lo trabajé ahí en Otumba Sin nada y bien espantado este culero Sí, a media pista se me abrió Este arrancó con más adelantito que él, ¿no? Pero igual este hizo más o menos papel ahí en Salinas, ¿no? O este Clasificó, ¿no? Sí De pantámaca, de piscón aquí en Cerrón Buena coche ¿Qué dice el poni? ¿No se espantó? Este güey sí A medio carril se vino pa' acá el hijo de su puta madre Y yo estaba bailando en las puertas del culero No, y mal parado Te agarraste la cola y además se puso a hacer fe Y además un pendejo, ajá Y además un pendejo, ajá Con la, como con la sombra, ¿no? Pero ahí le dejé caer después unos paletazos al culero y ahí otra vez agarró Y ya cuando vi que se vino pa' acá, lo paleté al hijo de su puta madre A ver, va a cagar Ahí está ¿Qué hizo güey? ¿Saleaste? Sí Sí, ¿no? Sí, sí, ¿no? No, arrancó bien recio el hijo de su... Arrancó y aún así lo arranqué bien apoyado y se me quería tropezar y güey Ella, ¿no? Ay, ya para el cuat... Sí, ya Nada más que acá arriba... Vienen las sombras Llegan... Viene el patrón que te arrima unas botellas Te han perdido... Viene el patrón que te arrima unas botellas... Si, vé, vis, pongo unas botellas de agua, cocheco, dale Sí, porque anda bien Y se pone durona, güey Y viene llegando a las sombras Se me viene pa' acá y le empieza a bajar unos paletazos de este lado y ahí otra vez se empezó a hacer tierra ¿de qué crees que es eso? ¿o que quedará a cargar? ¿o lo aflojamos más? le aflojalo, potito es que pegó un puto carradón durísimo con ese piquete no, si corrió bien si, con arriba, allá hay más hígol con la sombra, ¿verdad? si, viene ahí y fíjate que nada más fue llegando a los pinches árboles grandotes se me viene y lo empiezo a apaleter a otra vez y yo me ando muriendo con el puto dale, dale dame, toma, 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 toma dale, dale, dale di, dale, dale no, no le dejas al caballo no, amigo échalo esto es el mero ligero no, qué madre dale, dale, dale dale, 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 dale dale al joqui dale, dale, dale La balda No le acercaba, si es el mero bueno Hijo Ya nada mas ese dia como una retranquita mas Mas grande No pero se acomodo el wey, no mas no le gusta que me levanten Donde le dije al coche levanta la cola Pero aun asi les pego una arranca Tu estas nueve Se arruin a la camara No, no vino, se quedo chambiando Vienes o no? Ahorita un refresco Dulce Llego para alla Aguanta el coche Te cayo Ahí era, ahí era El que gritaba yo ah Ahí llegando a este primer arbolcoche Me tira para alla wey Pero de que ve las pinches sombras de los arbolotes El wey se queria culiar para alla Y le volvió a bajar el fuete En las paletas Y con eso tuvo el desgraciado El duro El duro Y con eso El duro El duro El duro El duro Ya, 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 mierda, ya. Gracias, mi querido. Ya, reconociendo la pista, la chatilla de cuadras de cubanos, el Calavera en la Riendas, la chatilla por helado, la barra, el ingeniero de cuadradores reinas, por el lado de la contrabala con Petrio Mamboa, 200 balas llenas de podería tribalista. Siguiente carrera, carrera para el jerarquía, Carián, Boca del Río Veracruz. Ándale bajo, coche. Gracias, gracias, Alex. Ahí llávatelo, ya va, Flo.